¡Viene! ¡Viene! El alma de un poeta reciente Se derrumbo mis sueños más limpios El corazón me duele, me duele Se derrumbo mis sueños más bonitos Y eso duele Se derrumbo mis sueños más bonitos Y eso duele Aunque sé que es imposible que vuelva Ya no cantaré más trispes Te verán cantando alegre otra vez Volverán cantando alegre Vivirán cantando alegre Te verán cantando alegre Te verán cantando alegre Sopla viento Te verán cantando alegre Oye, Duran, mi corazón Uy, Jaime Uy Yo he conquistado amores cantando Yo he conquistado amores cantando Mi canción me detiene en el tiempo Que toque clave el mundo en mis manos Tan solo con la magia de un verso Pero olvidarte a ti jamás Me falta la fuerza inmersa que tiene un canto Se cae en algún lugar, está Pensando que seas aquel que te quiso tanto Y yo te busco sin saber si me esperas Te espero sin saber si me buscas Te busco sin saber si me esperas Te espero sin saber si me buscas Y mientras tanto voy cantando alegre Como nunca Como nunca Y mientras tanto voy cantando alegre Como nunca Aunque sé que es imposible que vuelva Ya no cantaré más triste Me verás cantando alegre Me verás cantando alegre Otra vez Volveré cantando alegre Y viviré cantando alegre Ay, me verás cantando alegre Me verás cantando alegre Tanto Me verás cantando alegre Vaya Medina Vaya Johnny Hernández Medina Gracias, gracias a Soplamiento y seguimos con Placiendo